Una agencia canadiense espió a los pasajeros de un aeropuerto a través del wifi gratis, según la última revelación de Edward Snowden. El Centro de la Seguridad de Comunicaciones Canadá, Communication Security Establishment Canada, CSEC por sus siglas en inglés, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional canadiense, usó en un aeropuerto del país un programa que le permitió vigilar a los pasajeros, canadienses y extranjeros, que usaban el wifi del aeropuerto, Revell Agneos, citando la información de Snowden. Este programa también permitió a CSEC seguir vigilando al agente días después de abandonar las instalaciones aeroportuarias, e incluso permitió saber dónde habían estado antes de llegar al aeropuerto, asegura Agneos. CSEC utilizó este programa durante dos semanas a modo de ensayo, informa el medio. El programa fue creado en cooperación con la Agencia de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, y está destinada a captar información para compartir entre Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia.